Amigos de las redes sociales, estamos transmitiendo casi en vivo, diferido en lo que es la presentación inusual, una de las presentaciones que más nos gusta es sobre llantas, en este caso pues me encuentro con una persona que prácticamente dirige, que básicamente está responsable de lo que está pasando el día de hoy, que nos hables nada más qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que vamos a vivir mañana. Hoy podemos presentar para ustedes lo que hay de mejor en llanta para un seguimiento deportivo, de utilización deportiva. Vimos atributos, ventajas, performances, siempre en comparación con el promedio de los competidores. Y mañana ustedes van a tener la oportunidad de seguir y ver con la práctica en vivo la superioridad del Michelin Pilot Sport 4 en comparación con los neumáticos, las llantas de la competencia. Bueno, Michelin Pilot Sport 4, el nombre dice que es muy deportivo, hablaban de que obviamente los vehículos cada vez son más deportivos, siempre sacan como modelos nuevos y este neumático viene a cumplir estos requerimientos. La verdad cuando vimos el mercado, la industria automotriz, perciben que el seguimiento automotivo o deportivo, el estilo deportivo sigue con una tendencia fuerte. Por eso que los lanzamientos en los próximos años, para ellos, hay como más de un 40% de inversiones deportivas, más tecnología, más performance, la verdad para ofrecer para ese tipo de consumidores, placer en manejar, placer en conducir. Y Michelin Pilot Sport 4 va exactamente en el encuentro de ese tipo de consumidores, para atender a ese consumidor. Bueno, obviamente ustedes tendrán muchas preguntas que hacer, esto nada más es para las redes sociales, así que no se pueden perder sobre las redes de televisión, donde ya mañana estaremos probando unos vehículos y por supuesto que estaremos haciendo una entrevista para sobre las redes de televisión. Será un placer decir que los vengan. Muchas gracias. Gracias.